Música 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 ¡Gracias! 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 Si te deseo bendita, ni renocha con feo Quien no va a la tierra, me da tomar el rey dentro Quien no va a la tierra, me da tomar el rey dentro La luz de la humanidad, de la familia y de la sangre Por la pobre humanidad, por el aire de ofreza Entre matizas de paz Por el aire de ofreza, entre matizas de paz En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin En fin, 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 en Cuesta de pan y flores, corazón de nuestro cabrón, cuesta de pan y flores, corazón de nuestro cabrón. ¡Gracias! 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 A la patria unió, viva el pueblo de muchos. Gracias por ver el video.